Ya no tengo la dulzura de tus besos Hago solo por el mundo y sin amor Otra boca más feliz será la dueña De esos besos que eran toda mi pasión Hay momentos que no sé lo que me pasa Ciento ganas de reír y de llorar Tengo celos, tengo miedo que no vuelva Yo la quiero y no lo puedo remediar Cantando yo le di mi corazón de amor Y desde que se fue yo canto mi dolor Cantándola conté, cantándola perdí ¿Cómo no sé llorar cantando el temor? Yo te pido que me traigas lo que es mío Que tan pronto y sin motivo lo perdí Si es pecado querer tanto en esta vida Yo te pido de rodillas mi perdón Yo la quiero tanto y tanto que me muero Si me faltan las caricias de su amor Cantando yo le di mi corazón de amor Y desde que se fue yo canto mi dolor Y desde que se fue yo canto mi dolor Cantándola encontré, cantándola perdí Cómo no sé llorar cantando el temor Cómo no sé llorar cantando el temor